Ah no, yo si no es en mi casa, no cago. ¿Cómo? No, que yo si no es en mi casa, no. Ah, pero tenés un superpoder. Admiro a la gente que tiene la capacidad de aguantarse el sorete, no sé cómo hace. A mí, a mí, porque a qué hora te levantas. No, ya me levantas a las 7 de la mañana. Te levantas a las 7 de la mañana. A las 7 y cuarto ya estás desayunando. A las 8 entras a trabajar, te voy a dar una hora de ventaja. A las 9 recién te empiezan los retorcijones. A las 10 de la mañana ya te empieza a sonar la panza. A las 11 tu compañero te pregunta, ¿Qué te pasa que te suena la panza? No, nada, es que tengo hambre. Por dentro pésame, estoy cagando la concha de la madre. Pasan las 12, a la 1 vos tenés que almorzar y eso empieza a empujar para abajo. A las 2 de la tarde sos empleado público y ya estás tomando mate. A las 3 te tomás un café. A las 4 una Coca-Cola Light. A las 5 caes tu jefe de culo gordo con bizcocho a tener que comer. Salís a las 6, tenés una hora de bondi, te vas cagando a pedo. Llegás a la cita a tu casa y todavía no cagaste que sos el Highlander de la mierda. ¿Cómo haces?